Salto 22 Por Guardia No va a estar ligero, pero el robo ganанизamos Lo creía con 5'81 nos ha salido No tan explosivos pero no salió lentes a pocos ¿Qué hace? howl? 17'3, ¿eh, no? Esa pareja viene 29-2 Aquí viene el torbillo con el otro 35-2 41-3 con 12-1 Viene esa pareja Marrando 47-4 La otra pareja viene en 29-4